Hola que tal amigos de YouTube, pues ahorita vamos a ir a la feria y pues ustedes nos van a acompañar y para que vean que sucede en aquí donde vivo yo, es una feria más o menos de la Virgen de Guadalupe de lo que se organiza aquí más o menos, acompáñenme y para que vean como sucede todo esto de la feria Vamos y ahora sí vamos, dale fuerte, dale con ganas que no pasa nada Vamos y dice ahora la primera, dale abajo, un poquito más abajo, con dos botellas ganas Vamos por la segunda, con dos cuatro venas ganas por la segunda, con dos botellas ganas Dos tampoco, vamos con ese tres descritos, vamos, vamos por la última con ese tres descritos Vamos, ánimo chavos, ánimo chicas, vamos por la última, tres ninguno Hola que tal amigos de YouTube Pues ahorita es otro día, ya estamos a 14, el día que grabé lo pasado de la feria, de los Juegos Artificiales del Castillo Eso fue el día 12, ahorita vamos a ir a un baile Este baile se va a organizar pues de algunas posadas, así como de las posadas que son de diciembre y todo eso Ustedes me van a acompañar porque en la feria no grabé nada en sí, o sea grabé nada más Iba a ganar, pensaba yo ganar un premio, pero pues no gané nada Casi no pude grabar mucho en la feria porque había mucha gente y se me quedaba viendo muy feo Vamos a ver si podemos grabar algo del baile que se va a organizar aquí en, aquí donde vivo O sea, van a tocar seis grupos creo Ustedes me van a acompañar para que estén aquí conmigo, o sea para entretenerlos Es cuestión de entretener a ustedes y de subir video constantemente Porque pues no he subido video durante dos, tres semanas creo Y pues ustedes me van a acompañar ahora a ver este baile Vamos a comenzar y pues al rato nos vemos Bueno ahorita pues ahorita vamos a la casa de un amigo Vamos a ir por él porque él me va a acompañar Y pues ahorita me dijo que ella estaba ahí en su casa afuera Y pues ahorita nos vemos en su casa Hola que tal amigos, pues ya estamos aquí en la plaza Este, pues ahorita vamos a ver que movimiento hay por acá Ya se escucha el baile Y pues aquí está mi amigo, el oro Y pues ahorita estamos acá tomando una cerveza Y pues vamos a ir a la plaza allá A ver que movimiento hay Y pues para mostrarles el decorado Porque si se ve bonito, o sea todo eso es lo que han puesto Los boquitos navideños, todo eso Y pues nos vemos al rato Hola que tal amigos, pues ahorita estamos aquí en la plaza Y pues aquí les voy a enseñar la decoración que han puesto O sea está chida porque aquí está el pino Y pues todos tres La decoración que tienen Y pues allá tenemos Y pues allá tenemos más cosas Allá está un trenecito Y acá tenemos más cosas Un Santa Claus Y acá unos renos Y luego más soporte pues Hoy también hay mucha gente en la plaza O sea están casi en el baile Por decir la música que se está escuchando Es la del baile Y nada más es lo único que tenemos Por aquí Y gente que anda pasando por aquí Y en la plaza Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y si te gustó, dale un like y comenta qué te pareció, si te gustan estos tipos de videos. Y pues aquí nos vemos y nos vemos por la próxima. Bye.